Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso, horario, donde nos estén escuchando. Como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos a Fotoconfede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía, en especial a nuestra fotografía latinoamericana. Arroba Fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram. Estamos también en Facebook como Fotoconfede, estamos en YouTube y estamos en Spotify, siempre como Fotoconfede por allí. Pueden escuchar todas las entrevistas que presentamos semana tras semana y en nuestra página fotoconfede.medium.com, aparte de escuchar las entrevistas, te vas a enterar de publicaciones que se están haciendo permanentemente, de concursos, de eventos, de exposiciones, en fin, todo inherente a la fotografía o una parte de la fotografía latinoamericana. Federico Mural, quien les habla y en el programa del día de hoy, como decimos siempre acá, nos subimos al avión acá en Córdoba y nos vamos a Colombia, nos vamos a Manizales puntualmente. Hoy vamos a tener, vamos a conversar con un fotógrafo y aparte de fotógrafo editor. Así que los amigos y las amigas fotógrafas y fotógrafos de Latinoamérica que siempre estamos por allí renegando un poco del proceso de cómo selecciono las fotos, de qué tengo que tomar en cuenta, por qué estas fotos sí, por qué estas fotos no, cuántas fotos tengo que presentar en un proyecto, en una exposición, en un libro, bla, bla, bla. Bueno, pendientes porque en el programa de hoy vamos a estar revelando un poco todas esas inquietudes que tenemos los fotógrafos en algún momento. Tengo por acá invitado el día de hoy a Santiago Escobar Jaramillo, fotógrafo y editor, como ya lo dije. Santiago, buenos días al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Buenos días, Federico. Qué gusto saludarte. Saludos acá desde las nubes, desde Manizales, desde estas montañas. Muy contento de conversar contigo. Pues gracias también a Federico Ríos, que nos hizo acá el empalme. Y me da risa también que lo que llames Fede, porque mi hermano se llama Federico, mi amigo de la infancia se llama Federico, y entre el colectivo Federico y Federico Pardo, y ahora presento este domingo mi nuevo fotolibro, el pez muere por la boca, con otro Federico, entonces me da risa. Y nada. Hay demasiada coincidencia. Sí, no, esto es increíble. No, realmente muy contento de hablar contigo y con todos los oyentes por allá en el sur, en Argentina, pero también en otros continentes, la posibilidad de hacer reflexiones sobre la imagen y cómo se cuenta la imagen, ¿cierto? Para mí, editar es comunicar la posibilidad de cómo en esa sucesión de imágenes, en ese grupo o familia de fotos, cómo carga la narrativa de un proyecto. O sea, siempre, especialmente en Latinoamérica hay demasiados temas, demasiados puntos de vista, muchas tensiones, muchos colores, muchas formas, y digamos que estamos muy habituados a la imagen desde la forma en que la creamos, ¿cierto? Yo siempre he dicho, pues, que con la globalización de la imagen, con las nuevas tecnologías, con toda esta efervescencia de la que hablamos, es toda esta pulsión y tensión, pues, que nos mueve como latinoamericanos, pues, los proyectos ululan. O sea, hay una cantidad de fotos, de proyectos, de puntos de vista interesantes, pero muchas veces nos cuesta cómo contamos esos proyectos, cómo vinculamos la imagen a una narrativa o a una idea. Muchas veces nos apegamos a unas fotos a las cuales les tenemos mucho aprecio, ya sea porque nos gustan, ya sea por quién sale allí o por lo que cuenta, desde nuestro punto de vista, pero muchas veces estamos dejando por fuera otras imágenes que son necesarias en los ritmos, en los silencios, en la narrativa, en esos diferentes usos que tiene la imagen, que si quieres luego podemos hablar un poco más. Y para mí, pues, esa posibilidad de entender la imagen desde la edición ha sido como crecimiento que he tenido en los últimos años. Yo, pues, me considero autor, siempre he venido haciendo mis propios proyectos fotográficos, perdón, pero me interesó autoeditarme, ¿cierto? Autoeditarse, pues, no es fácil porque uno precisamente está deduido en el problema, le falta un poco de distancia y por eso los procesos de autoedición son tan largos, porque hay mucha autocrítica, hay mucho miedo, hay mucha necesidad de generar unas pausas, unos descansos a las imágenes o a la narrativa que uno está construyendo. Pero precisamente por esos libros que yo estaba autoeditando, otros autores colombianos y latinoamericanos me comenzaron a preguntar que si les podía colaborar con la edición. Y digamos que en esa conversación empecé a entender que era una forma también de contar el mundo, una forma también de relacionarme a los problemas, una manera de vincularme a los procesos, ¿cierto? Porque, pues, claro, siempre, como hemos dicho, le damos toda la importancia a la imagen, pero ¿qué pasa con lo que viene antes? ¿Cómo se construye ese proyecto? ¿Cuáles son esos antecedentes? ¿Qué métodos hemos escogido para hacerlo? ¿Cuáles son los aspectos técnicos que lo caracterizan? ¿Qué queremos con el trabajo? ¿Cómo lo queremos presentar? ¿Sí? Digamos que cuando hablo de edición, pues, inicialmente es esa posibilidad de editar en mesa o en computador, esas secuencias. Pero sabemos que esas ediciones se pueden volver un fotolibro, o se pueden volver una exposición, o se pueden volver una galería en un medio virtual, o en algunos casos, pues, en el papel impreso de un medio de comunicación o periódico. Hoy en día, pues, también las distintas plataformas o redes sociales. Entonces, mira que es un universo muy amplio y que a mí me ha interesado pertenecer y estoy permanentemente allí co-creando. Santiago, has desgrosado un poquito, bueno, o has hecho como una especie de, un paseo, un resumen que está por demás de interesante. Hay un sinfín de términos allí que normalmente uno, desde como fotógrafo, por allí a veces, obviamente inherente al oficio, ¿no? A la actividad que venimos realizando permanentemente en nuestro día a día. Son conceptos, son ideas que por ahí a veces no tenemos, o por ahí no tenemos en cuenta, incluso a veces a la hora de hacer el registro, al momento de hacer la fotografía. Por allí, manejando todo esto que estás comentando, ¿no? Yo digo, bueno, si yo estoy, si yo tomar en cuenta todos estos elementos o una buena parte de estos elementos que estás comentando, mi proceso de registro de fotografía sería aún mejor, sería más depurado y tendría mayor calidad de imágenes a la hora de hacer la exposición, hacer el libro, contar la historia, etcétera. Entonces, esto que estás comentando, está interesantísimo, porque yo creo que nos ayuda un poco a darle una pincelada a nuestro trabajo, decir, bueno, nuestra forma de registrar, que me imagino yo, es el dolor de cabeza que permanentemente tiene un editor, cuando se encuentra con n cantidad de fotos y decís, bueno, pero de todo esto que estoy revisando acá, sirve el 20%, porque la otra persona no tiene toda esta información. Entonces, eso es algo interesantísimo. ¿Cómo se llega, o cómo llega Santiago, para empezar un poquito a conocer un poco más tú, tu perfil? ¿Cómo llegas al mundo de la edición en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Por qué dijiste? Bueno, sos fotógrafo y también sos editor, cosa que no todos los fotógrafos lo somos, solamente nos quedamos con el término de fotógrafo y, bueno, que el editor venga después y me ayude. Sí, Fede, pues precisamente esa idea de que tengo mis proyectos, tengo mi proyecto, quiero editar, por ejemplo, Elefante Blanco, un trabajo que hice en La Guajira, en el norte de Colombia, sobre la corrupción. Entonces, es un proyecto fabulario donde yo estoy en búsqueda de un tal elefante que es de color blanco, pues esa es mi idea. Lo busco por el desierto, a través de las acacias, en los ranchos, preguntándole a la gente, revisando el paisaje y, finalmente, pues lo que me encuentro son unos matabueyes que son unas estructuras de puente que lo que buscan es sostener una carretera para llevarle desarrollo o movilidad a una comunidad lejana. Pero, claro, por estos desequilibrios que hay en Latinoamérica, en Colombia especialmente, por la corrupción, mala planeación, falta de conocimiento, lo que acontece, pues no existe. Entonces, eso se llama Elefante Blanco, son las construcciones que quedan allí a medio camino, a medio construir. Entonces, yo tenía todo este material y dije, bueno, ¿qué hago con esto? Pues lo voy a editar, lo voy a secuenciar y voy a tomar decisiones de cómo se cuenta, pero también cómo se presenta. Y ese contar y presentar es lo que nos lleva a pensar en el objeto libro. A mí me interesa siempre que la parte narrativa esté amarrada, esté ligada a la presencia en el espacio de ese objeto. Claro, tenemos una noción del libro de fotografía, que son esos libros de mesa, o que también en inglés se han llamado coffee table books, en donde la imagen descansa de una forma muy bella sobre el papel. Pero haz de cuenta que tú estás viendo las imágenes una por una. No necesariamente hay una relación entre la foto 1 y la foto 3 y la foto 4. No estamos pensando en cómo se lee esa foto. Decimos que un fotolibro se lee como una novela, se ve como una película. ¿Por qué? Porque tiene una cadencia y un ritmo que lo va llevando a uno en donde no necesariamente hay pies de foto. Donde la información que transmite la imagen es lo que sentimos, lo que entendemos, lo que usamos. Y eso pues mira que le quita fuerza a la imagen como unidad, pero la multiplica en conjunto. Esa imagen postal, la imagen perfecta, donde todo acontece, eso ya no interesa tanto en el fotolibro. Incluso en muchos casos pues hemos visto cómo la imagen, la fotografía ya no para una guerra, ya no cambia un concepto, ya no tiene ese poder que tuvo hace 60 años. Pero la sumatoria de imágenes de pronto sí, por lo menos ya una imagen no es suficiente. Mira cómo hacemos el scroll y cómo consumimos imágenes. Pues si fuera que necesitáramos solo una, pues bueno, pero no. Todo el tiempo necesitamos estar consumiendo imágenes. Entonces ese valor, comunidad, pues nos ha perdido, pero en su conjunto definitivamente ha ganado. Y el fotolibro siento que es un dispositivo, una plataforma, un objeto que nos permite contar las historias en esa colectividad de imágenes. Y por eso me interesó también lo fotográfico. Por eso me interesó también la edición, como pensamiento, o como oficio, o como forco. Yo vengo del mundo de la arquitectura, yo soy arquitecto, y yo me acuerdo que a mí me afectaba mucho la idea de cómo el concreto se demoraba 28 días para fraguar, para secarse. Cómo los procesos eran tan largos y tan demorados, y cómo la fotografía era inmediata. Pero al mismo tiempo, pues, un edificio se mantiene en el tiempo. Un edificio tiene una cantidad de funciones para el hábitat, para la lectura, para la recreación, para el trabajo. Entonces, ¿cómo transmitir eso a este dispositivo fotolibro? ¿Cómo volver estos objetos, espacios habitables o elementos que nos inviten a nosotros como audiencia, como lector, a interpelarlos, a preguntarlos, a tocarlos, a moverlos? Y entonces, por eso la edición, digamos que vino como una consecuencia de eso. Quiero contar una historia y quiero presentarla en este dispositivo. Y eso, pues, me empezó a generar preguntas, a tratar de ver las imágenes de cómo se componían a nivel visual, cuáles eran las emociones y sensaciones que transmitían. Porque entonces uno ya empieza a entender que esto tiene un aspecto musical, un aspecto de ritmo, donde no siempre podemos estar arriba. Porque en qué momento tomamos aire, en qué momento hacemos el descanso, en qué momento cambiamos de cuarto o cambiamos de tema, ¿sí? Y ese trabajo que empecé, que comencé a hacer con otros autores, pues, me generaba mucha emoción, pues, porque hacían cosas distintas a las que yo hago. O yo encontraba puntos de vínculos o puntos de encuentro que me motivaban a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Entonces, la edición, pues, tiene esa función de contar, pero también tiene una posibilidad muy grande de emocionar, de imaginar, de recordar, ¿sí? De incentivar. Creo que es una área, no sé si del conocimiento, de las prácticas visuales, que necesita tiempo para madurarse, que necesita, ¿cierto? Que no es que simplemente tú tiras las imágenes, las 20 mejor fotografías. Yo creo que eso ya no pasa por ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Pues, porque si estás fotografiando una calle, pues, de pronto el semáforo es el que más colores vivos tiene. Pero, pero si quieres, ¿cierto? Lo que más brilla, cambia, es un uf, uno queda anonadado, completamente conectado a ese, a esa brillantina y a esa, y a esos reflectores. Pero, ¿qué pasa con el peatón? ¿Qué pasa con el sardinel? Con el carro, con el edificio, con la fachada, con el jardín. Mira que ahí estamos contando la calle en 10 imágenes y no solo en 7 fotos fantásticas del semáforo. Eso para mí es como una forma de hablar de la edición llevada a la calle. A ver, Santiago, ¿qué es lo que a un editor le ayuda, le dice, este trabajo se presenta con n cantidad de fotos? Puede ser exposición, puede ser un libro, puede ser, qué sé yo. ¿Es algo intuitivo? ¿Es algo que el editor ve y dice por su experiencia, por su trabajo? Dice, ¿este es un trabajo para presentarlo en tantas fotos? ¿O hay una fórmula que dice, exposición? Yo por tirar alguna idea así loca, ¿no? Exposición son tantas fotos. Libros son tope de tantas fotos. Qué sé yo. Un facible son tantas fotos, tope. ¿Qué es lo que te dice como editor el volumen? Bueno, pensémoslo desde varios aspectos o varios frentes tienes. Uno es según los requisitos. Por ejemplo, tú debes aplicar una beca o un premio y requieren entre 20 imágenes máximo o 25 imágenes. Pues si tú mandas 30, te descalifican. Si te están diciendo que son 20 a 25, pues no mandes 10 porque van otros, otros que están enviando fotos, pues están enviando las 20 y 25. Entonces, eso es un requisito de números. Entonces, una exposición, pues depende de la cantidad de paredes que tengas y depende del tamaño, presupuesto tengas, ¿cierto? Que caben 32 fotos. Bueno, vamos a pensar una exposición para 32 fotos. Un libro es un poco más variable en el sentido que depende del paginaje, depende del presupuesto, depende del tamaño. Esos son los tres componentes que combinan o que se combinan para definir un valor de un libro, ¿cierto? Pero es mucho más amplio y no tiene esa definición. Inclusive por ahí hay una definición muy aburridora. Creo que la Real Academia que dice que un fotolibro son mínimo 50 fotos o 50 páginas. Eso, pero eso no. Sabemos que podemos hacer un fotolibro con 12 imágenes o un fotolibro con 328 páginas como lo hicimos en verde. Entonces, hay una libertad allí, ¿cierto? Ahora, tiene que ver con el trabajo del o de la fotógrafa. Y eso puede ser un cúmulo de imágenes que pueden ir hasta 42 mil, fotografías, un proceso de 10 años como hicimos con Federico en verde, o ahora como en Daría en 36 mil, o quizás cuando el trabajo de Sara Pabst que tiene un cúmulo de 800 para el nuevo proyecto que estamos trabajando, ¿cierto? Eso varía y depende mucho del autor, de cuántas imágenes tiene. Pero claro, una cosa es lo que se dispara, las fotos que se hacen, otra cosa son las fotos que se filtran y otras cosas son las fotos que me presentan. A mí me interesa siempre, yo les digo con los autores que trabajo, mándenmelas todas, no importa. No, pero es que hay muchas que no son. Y yo siempre, siempre pesco allí ritmos, puntos de vista, formatos, ¿cierto? Porque muchas veces nos dicen que la fotografía solamente es horizontal, pero perfectamente una fotografía puede ser vertical, o puede ser apaisada, o puede llenar un espacio cuadrado, ¿sí? Entonces a mí me interesa pensar la cantidad de imágenes es en función a lo que queremos contar. Y eso va a ser irremediablemente variable y particularmente a cada caso. Y otro es la sensación. O sea, hay un momento donde tú tienes la sensación de que la historia de la calle ya la contaste, porque máximo vas a poner dos fotos del semáforo, vas a tener tres fotos de la fachada, vas a fotografiar a tres, cuatro transeúntes, y ya hay un momento donde se agota y cuando ya queremos meterle mucha más información, comenzamos a repetirnos. ¿Y qué pasa cuando nos repetimos? Pues yo siempre lo digo, estamos poniendo a competir foto O con foto B, ¿cierto? Entonces el tiempo que tienes para concentrarte, para emocionarte con una imagen, lo tienes que destinar en dos, pudiendo contarlo solo en una. Entonces eso también lo va diciendo la misma velocidad y las mismas sensaciones que traiga el proyecto. Pues a mí me interesa mucho la posibilidad, precisamente en esa conversación con las y con los autores. Es de una forma muy pedagógica, muy didáctica, por eso a mí siempre trato de estar juntos en el espacio. Yo justamente acá en Marizales, en Las Nubes, hago una residencia de edición en donde las y los fotógrafos vienen tres, cuatro días. Estamos allí en una casita, en una cabaña, pues en las montañas, concentrados completamente en la edición, con distintas sesiones. Sesión de trabajo, de edición, pero también estamos cocinando, estamos conversando de la vida, estamos pensando en los materiales, estamos viendo fotos, estamos viendo la naturaleza, no estamos riendo, estamos humando tabaco, humándonos un vino. Bueno, yo no tomo alcohol, pero los invitados sí. ¿Cómo? Y mira que eso pues lo que hace es traer un ritmo hacia el proyecto y entonces ya no es que yo lo estoy apagando las fotos porque voy en contra de las fotos, ¿no? Las mismas fotos, la misma narrativa, la misma historia es la que nos va contando cuáles son esas fotos. Entonces uno, pero es un proceso, ¿no? No, no lo puedes hacer en tres minutos. Claro, claro. Sí lo podemos hacer. Si tenemos la necesidad, porque es un editor de periódico y hicieron el atentado a Trump y tiene la foto, pues tiene que escoger dos fotos o una foto en dos minutos. Pero estamos hablando de un proceso de más largo aliento, que merece descansos, que necesita sus tiempos. Y a mí, para mí, esa es otra noción de la adición, el tiempo. Dejar descansar las imágenes, que las imágenes te hablen. Entonces nada, es un poquito pues como un sistema que tiene algo de esoterismo, que tiene algo de magia, de juego. Que hay unos métodos, podemos hablar un poco de los métodos, de cómo se puede editar, pero es muy distinto. Porque depende de cada quien, depende de cuántas imágenes, depende de qué tipo de edición. Podemos hablar de ediciones cronológicas, o edición cromáticas, o por relación espacio-tiempo, o por capítulos, o por tipologías, o por una narrativa emotiva. A ver, todo esto que estás, te digo, estoy acá, la cabeza me está explotando. Estoy viendo trabajos que tengo archivados, digo, bueno, para seleccionar todo esto, estoy empezando a encontrar detalles en muchas fotos, mientras estás comentando todo esto. A ver, esto sería desde toda esta visión que nos estás comentando, sería como que desde un punto como muy de lenguaje, en cuanto a la foto, ¿no? El mensaje que quiero transmitir. Pero también, me imagino, ya más inherente a lo que es la fotografía, ese rectángulo que tiene la información, hay elementos técnicos que también se toman en cuenta. Creo que dijiste un poco lo que es el color, lo que es el tamaño, lo que es la forma, lo que está contenido dentro de la foto, obviamente. ¿Cuáles serían, por allí, algunos elementos, por lo menos básicos, dos o tres puntos que puedas compartir? Decir, bueno, yo tomo en cuenta a la hora de hacer una selección, más allá de lo que acabas de decir, en cuanto a lo que está dentro de la foto. El color, las formas, línea, geometría, qué sé yo. Claro, mira, a mí siempre, o sea, te voy a hablar un poco del método de trabajo, como a mí me gusta editar. Primero es preparar el espacio. Eso es muy claro porque debes tener una mesa completamente limpia, sin celulares, sin libros, sin copas, nada. Completamente limpia para que tu atención esté completamente en las fotos. Eso es lo que nos interesa en ese punto. ¿Para qué? Para que cada foto habite por sí misma y empiece a estar en diálogo con las demás. Lo siguiente es reconocer cuáles son esas distintas tipologías. Me interesa siempre como, bueno, separemos, vuelvo otra vez al semáforo, vuelvo otra vez a la fachada, vuelvo otra vez al transeúnte, al carro. Mira que cada uno de esos, visualmente, funcionalmente, son distintos al otro. Entonces, primero hacer esas separaciones, yo lo llamo tipologías, es muy de la arquitectura, pero una tipología hace que este tipo sea solo por sí mismo. Esta forma es distinta a las demás. Tú también puedes hacer tipologías de luz y noche, por ejemplo, o de adentro y a la afuera, entre personas y animales, o entre este lugar, Buenos Aires y Mendoza. Entonces, cuando tenga las fotos de Buenos Aires, bueno, concentrémonos solo por lo pronto en las de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque sabemos que Buenos Aires es distinto a Mendoza. Ah, no, no, es que todo es arremio. No, 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 es distinto. Hay unas características que hacen propio un lugar al otro. ¿Cierto? Y el hecho de podernos ir, yo lo llamo como ir en empudo, o ir bajando de escalones, o ir como llegando a un punto preciso. Eso es las tipologías. Entonces, cada tipología vuelve otra vez por sí misma a tener sus propias características. Entonces, es más fácil concentrarnos en 30 imágenes de una misma tipología y hacer una selección dentro de esas tipologías de las fotos que más transmitan, que mejor ritmo, color, forma tienen. Cuando hay fotos que son muy repetitivas, seguramente hay una foto mejor que otra, o porque una persona está con los ojos cerrados o la otra está haciendo una mueca o está cortada, ¿sí? Pero uno allí mismo, solamente por estar viendo esta particularidad, solamente estamos enfocados en eso. Y tenemos 700 imágenes por fuera que no hemos ni visto ni pensado, pero vamos haciendo un trabajo progresivo por etapas que lo que va a hacer es reducir ese cardumen, esa cantidad de imágenes, lo que va a hacer es reducir esa cantidad de imágenes para llegar a un cúmulo de imágenes pulpa, imágenes que son las que van a contar la historia, apagando el 80, 90% de las otras imágenes. Entonces, ya cuando tengamos un cúmulo de imágenes que son las que realmente cuentan, allí ya podemos empezar a pensar en una secuencia, en unos ritmos, en unos momentos, en unos estados. Y así mismo, eso mismo empieza a filtrarse. Porque lo que estoy contando acá, con estas siete imágenes, pues no necesito otras 14 para contarlo cuando ya está muy bien dicho en este punto. Entonces, más o menos así es como a mí me interesa editar. Obviamente, tú cuando eres autor y tienes esta conversación con un editor, pues es eso, es una conversación. Hay una suerte que el editor tiene es que viene de afuera. Está viendo el problema desde afuera, sin, en inglés se dice attachments, o sea, sin ningún tipo de vínculo emocional. Y hay una sinceridad. Esta foto no funciona por esto, esto y esto. ¿Qué piensas? Ah, tienes razón. Pero si yo entro de lleno a ver las fotos y decir, esta no me gusta, esta no me gusta, pues ahí no hay un, ahí no hay nada didáctico, ni pedagógico, ni de conversación, ni de colaboración para decir, tienes razón. O, o el argumento del autor o del autor, ¿por qué es importante esa foto para el proyecto? Es importante porque, porque esto no lo estamos contando en las otras, esto para mí es una foto muy necesaria porque marca un estado de cambio en mi trabajo, o marca este es el punto de cambio en el, en el recorrido. Esta persona es importante porque mira que luego la vamos a ver más adelante en otras condiciones. Claro, yo no puedo hacer eso desde afuera simplemente por ver las imágenes porque necesito conversarlo y necesito que me lo expliquen, pero yo sí puedo ver las imágenes por lo que me transmiten, que de pronto la autora o la autor al estar tan embebido en ellas, con tanto cariño y con tanto celo sobre ellas, pues no las va a soltar. Entonces mira que ese proceso de edición pues tiene mucho de colaborativo, tiene mucho de ir y venir, es una ida y vuelta que vale la pena tener en cuenta. Hay un sinfín de, no sé si es el término adecuado, de condiciones que debe presentar un grupo de fotos para poder ser seleccionadas, para poder ser analizadas, vistas, y decir, bueno, esto va para el objetivo final que desea el fotógrafo o la fotógrafa en este caso. ¿Te ha sucedido, te ha pasado que te han presentado un volumen de fotos X y te han dicho quiero hacer, o la idea es hacer tal cosa, una exposición, o un libro, qué sé yo, y cuando revisas el material te das cuenta de que no hay imágenes que cumplan con las condiciones como para presentar ese proyecto o el volumen de fotos que necesitan, ponerle, te digo, tienes que seleccionar 10 fotos, sí o sí tienen que ser 10 fotos y te llevan una cantidad de X y vos decís, no, mira, pero con todo lo que tenemos acá no llegamos a 5. Puede suceder, es algo que no es una locura, tampoco es que el fotógrafo, Dios mío, me siento mal porque nunca me habían dicho esto, pero son cosas que suelen suceder, ¿te ha pasado o no es normal? No, claro que es normal porque no quiere decir que porque alguien haga fotos y sienta que tiene un proyecto en las manos, pues tenga una buena historia, unas buenas fotos, yo creo que también parte de mi trabajo como editor es ser sincero porque yo también estoy allí puesto, también es como mi credibilidad como editor y como autor que está allí puesta frente al trabajo, yo realmente, pues yo siempre les encuentro valor a los proyectos, o sea, para mí siempre hay de dónde construir un trabajo, eso sí, hago mucho con los autores que yo siento que de pronto no alcanza con lo que está, es pedir más o hacer planeación de trabajo para lo que viene, ¿por qué? porque faltan retratos, estás haciendo una fotografía con texto muy interesante, muy bella, pero estás hablando de una historia que necesitan unos personajes, unos protagonistas y yo no los veo presentes, ¿qué pasa? sí, por ejemplo con el trabajo de Diana Jairi, ella es una fotógrafa iraní, es un trabajo en Afganistán, un proyecto muy fuerte, muy conmovedor donde las mujeres con sus hijos han tenido que asesinar a sus esposos porque ellos las iban a asesinar a ellas en esa violencia patriarcal afgana y ahora pues con los talibanes ni hablar y ella tenía un trabajo pues siempre lo hizo muy poderoso sobre en estas cárceles con esta fotografía que la publicaba en New York Times en State Fellow se han ganado muchos premios y me acuerdo que era un trabajo maravilloso pues todas las fotografías de la cárcel todas las fotografías horizontales precisas perfectas es demasiado bonito y demasiado uno se conecta muy fuerte con el material y ella me acuerdo que estaba un poco indecisa en mostrarme unos retratos porque le cambiaban el lenguaje el ritmo el formato y para mí ese proyecto esas fotos le dieron una fuerza sustancial al proyecto inclusive en el libro las incluimos como unos retratos a los a las cuales se les sobrepone unas transparencias con los testimonios que ella había recondido de cada una y eso le da otra capa le da otra fuerza y las fotos las había hecho ella cuando las hizo las hizo consciente que debían tener la mejor luz debían contar la mejor historia pero que de pronto ella sentía que no iban en diálogo porque eran muy distintas pero precisamente esa diversidad también a nivel narrativo es lo que hace que los proyectos también tengan demasiada fuerza entonces es un ir y venir como te decía cuando no hay proyectos pues que yo siento que no valen la pena pues de forma muy respetuosa y bonita pues decir no hace falta que trabaje más y después regresa cuando hayas avanzado me parece algo muy natural también es como cuando uno manda un pecho un trabajo alguna alguna institución para que se lo publique o un museo o con el mismo público no se da cuenta que hay reacciones desde tu punto de vista tu experiencia como como editor como fotógrafo y como editor cuál si es que los hay si se pueden puntualizar cuáles serían esos cinco o seis elementos o elementos puntuales que vos decís el fotógrafo necesita tener indistintamente el proyecto que quiera hacer dentro de sus fotos tiene que estar estas cinco condiciones la foto tiene que tener estos cinco elementos sí o sí base y de ahí en adelante empezamos a hablar listo mira yo hablo que hay cinco tipos de imágenes o por lo menos a mí me gusta decirlo así pueden ser más pueden ser menos puede ser que ni se diga así pero a mí me gusta llamarlas así que son imágenes comunicadoras que son esas que esa foto que nos que vemos en primera plana tú que nos comunica todo lo que está pasando que no necesitamos nada más para saber qué pasa en ello fotos conectoras quiere decir una foto que que sirve de eslabón entre esta y la otra que genera ese ese plug que como que conecta que seguramente no es tan poderosa como la que acabamos de decir ver un libro solamente con imágenes comunicadoras se vuelve lo que estábamos hablando ahorita un libro de fotografía donde vemos una foto cada una por su cuenta pero que no estamos hilando una historia las fotos ritmos son fotos que repiten un patrón que nos ayudan a generar ritmo a coger tracción a llevar momentum valga la la tendición a otro momento para contar algo las fotos silencio eso es un silencio una pausa necesitamos pausa para pensar para detenernos para mirar para recordar para devolvernos y la quinta forma de imágenes son los comodines yo los llamo comodines o jory o joker yo no sé como le dicen a ustedes allá en la argentina son las cartas que son las cartas que sirven para todo ajá el comodín el comodín eso es una carta que sirve como comunicadora pero también la puedo usar como ritmo o la puedo usar como silencio o quizás como conectora o que tiene atributos de alguna de esas que no importa cierto que en una narrativa no importa si yo la saque y la ponga allá igual va a funcionar o que puedo reemplazar por otra que me está pidiendo la historia pues para mí esas cinco tipos de imágenes son las que cuentan una historia y creo entonces ¿cuáles pueden ser? volvamos a la calle de pronto ¿cuál es esta la del semáforo? digamos que la comunicadora es esa imagen poderosa colorida con ritmo que lo cuenta todo es un semáforo pam cierto de pronto la conectora es la vía la calle porque tiene que llevarnos de un lugar al otro la ritmo es ese ritmo de los peatones pasando los carros pasando el silencio de pronto es ese jardín ahí expectante o esa fachada quieta y el comodín pues no sé la paloma o el perrito que pasa que siempre funciona en cualquier lado entonces es eso para mí para mí es pensar cómo las imágenes pueden tener distintas funciones según el requerimiento según el momento según la necesidad a ver estamos hablando esglosando lo que es el proceso de edición dentro del mundo de la fotografía yo me imagino que del otro lado los oyentes que están disfrutando de esto de este programa les está explotando la cabeza diciendo ahora sé por qué aquella foto ahora y van corriendo a ver fotos que tienen allí y dicen voy a hacer el ejercicio de yo practicar a ver qué dejo en función de esto que estamos conversando hoy con el mundo de la digitalización se imprime muchísimo muchísimo menos ya eso es más que sabido hay una está el ejercicio para seleccionar para ir filtrando fotos para ir descartando fotos que yo no dijiste recién en la mesa y ahí vamos colocando las fotos o es la pared a mí me tocó hacer yo hice el ejercicio con la pared una pared inmensa blanca y también la pared funciona claro y ese proceso de tiempo de reposo de la fotografía podía ser esa pared llena de fotos de una una salida fotográfica seleccionaba x cantidad de fotos 50 60 fotos y ahí las dejaba pegadas en la pared qué sé yo 15 20 días un mes y después empezaba a sacar la que me hacía ruido no me convence no me gusta no me enamora y ahí voy filtrando ese es un proceso si se quiere no sé si es el término artesanal ¿no? como empezó este proceso de editar de filtrar fotos hoy en día con el tema de la digitalización que tenemos el mismo volumen de fotos pero en un monitor ¿es lo mismo editar de forma digital a editar de forma manual artesanal como bien lo estabas diciendo ¿qué es lo que mejor sirve a la hora de hacer esa selección? ¿lo digital o lo impreso? bueno pues ambas funcionan porque están cumpliendo cierto la posibilidad de ver los trabajos en conjunto tiene distintos beneficios y dificultades o sea el beneficio que puede traerlo digital es el costo la velocidad y la posibilidad de de no estar de estar yo aquí tú allá eso nos permite trabajar online y ser muy versátiles digamos pero eso tiene unas dificultades la pantalla tú en una pantalla máximo puedes ver 50 fotos y eso pues si es que tienes que acercarte así de una forma muy complicada para verlas y lo otro es que no no te permite de alguna forma esta idea del tacto esta idea de las distancias de cómo se ven de organizar que tiene la parte manual cierto no hay claro lo manual es costoso porque tienes que imprimir las fotos pero es una es una experiencia muy bella es una experiencia muy muy táctil muy sensorial pues tiene esa magia que permite mover organizar cierto tú vas viendo las fotos cómo se van acumulando vas entendiendo cuántas fotos has usado vas entendiendo cómo están las tipologías puestas y nada se vuelve mucho más bello pues hay algún en el formato impreso hay algún tamaño recomendado o que sea más fácil a la hora de hacer esa selección hay algún tamaño de foto que dice mira si vamos a hacer una una selección fotográfica y van a estar las fotos impresas el tamaño ideal para verlas bien para apreciarlas bien para todo esto que nos estás comentando debería ser o es recomendable un tamaño que se yo tira un número 8 por 10 pulgadas o no con que sea que se yo tamaño postal ya sirve influye me imagino que sí porque es la forma como la vamos a ver y apreciar mejor pero hay algún tamaño puntual o ya queda criterio del editor sí yo siempre pido un tamaño que es 9 por 13 centímetros es un poquito más pequeño el tamaño postal que es 10 por 15 porque 9 por 13 todavía permite ver bien la imagen y caben muchos más en la mesa se vuelve mucho más práctico mucho más rápido y mucho más cierto consciente de lo que está pasando para no ampliarlo tanto y que no se vuelva tan difícil y el más barato o sea hay una economía ahí también de la cantidad y calidad pero también muchas veces la posibilidad de cuando uno ya está editando libros en físico es bueno tener distintos tamaños porque eso ya nos da pistas y nos da ideas de lo que puede venir a lo que puede pasar con la edición y el diseño con la puesta en página porque cuando se vuelven iguales todas para editar en mesa es ideal que sean del mismo tamaño ¿por qué? para que no haya diferencias porque lo que necesitamos es todas equilibrarlas al mismo o a la misma altura a la misma distancia para que por tamaño o calidad del papel o calidad de la impresión no salte una de otra y no gane unos créditos que no tienen exactamente eso entonces la posibilidad de tener las fotos muy iguales pues nos facilita el proceso de edición pero si queremos llevarle el diseño pues estas variables nos van a ayudar mucho como ideas de puesta en página bien Santiago como para ir cerrando un poco te digo yo quisiera seguir unas dos horas más porque es un mundo muy apasionante por lo menos de este lado nos encanta nos apasiona la fotografía y esto que estamos conversando hoy la verdad pues me destapa muchas ideas nuevas en la cabeza y una nueva forma de también hacer fotos como para algún proyecto puntual ya tengo unos elementos de decir bueno voy a hacer un proyecto así bueno tengo que tomar en cuenta aparte de todo lo demás estos cinco elementos que bien lo comentaste hace un momento pero a ver hemos estado hablando de todo lo que es el proceso como tal vamos a decirlo así la parte teórica del ejercicio de edición de fotografía que es bastante complejo bastante interesante y ahora me quiero como referencia como ejercicio final a ver si nos podemos pasar todo esto a lo que fue ese proceso de selección de imágenes del libro Darien de Federico Ríos Escobar con quien conversamos hace poco si la audiencia escucha la entrevista de Federico se viene después a la entrevista de Santiago y dice mira ya sé cómo se hizo aquel libro esto se compagina todo y cierra bien la idea de cómo es el proceso de cómo se arma ese libro cómo nació editorialmente Darien por ejemplo cómo fue ese proceso y qué es los elementos más resaltantes que por ejemplo tuvieron en cuenta ahora decir bueno el libro va por acá porque en su momento en la entrevista recuerdo que Federico nos dijo yo empecé a hacer las fotos pero nunca fue pensado en su momento de hacer un libro claro no pues mira mucho de lo que te he estado contando pues está en clave de este proyecto que estamos justamente imprimiendo la otra semana o la siguiente que se llama Darien de Federico y con Federico tenemos un antecedente muy bonito que es verde que es este libro sobre los últimos diez años de las FARC donde Federico lo documentó adentro en la selva trabajo de muchos años de mucho muchas imágenes y Darien pues casi que es parecido en la extensión porque también son creo que seis o ocho diez años también porque él comenzó fotografiando la muerte de Chávez y es mira que ahí hay un principio obviamente el libro se llama Darien el corazón del proyecto ocurre allí en la selva entre Colombia y Panamá pero mira que trae un antecedente y un principio entonces mira que ahí ya teníamos una pista y esas fotos son muy distintas si se quiere a lo que ocurre en la selva porque allí es en la ciudad todo el rojo como todo es un grupo chavista la posición los enfrentamientos y luego pues este todo este este verdor y este fango que trae la selva entonces Federico tenía muy claro cuáles eran esos distintos momentos que él ha fotografiado y yo pues muy abierto a que así fueran porque la idea era pues pongámonos en el tratemos de ser uno de los migrantes y hagamos su recorrido desde Venezuela hasta Estados Unidos pasando por la selva teniendo algunas idas y regresos ¿cierto? como con unos una suerte pues de 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 subcaminos allí de trochas de ¿cómo se llama? cuando uno coge un camino que es para cortar atajos atajos es la palabra distintos atajos y lo empezamos a hacer así concentrémonos primero en esta parte de Venezuela muchas fotos podían ser 200 300 fotos que Federico ya había preseleccionado solo de Venezuela para hacer una selección de 12 14 como inicio del proyecto ¿cierto? y eso lo dejo un poquito descolocado porque no está esperando que abra el libro y empiece así pero me parece que esa es una pista de lo que viene ¿cierto? porque ahí ya estamos hablando de las causas del corte de la génesis de por qué ocurren las cosas por qué las personas migran por todas esas tensiones sociales políticas económicas esas violencias que allí ocurren en Venezuela ¿cierto? lo que hicimos con Federico fue ir conectando los pasos haciendo los distintos trayectos e ir seleccionando las fotos que mejor contaran esos personajes esos lugares esas secuencias esos ritmos y creo que una de las particularidades que tiene el libro y el proyecto es que Federico diría que las fotos estuvieran acompañadas por textos muchas de ellas que distinto a verde aquí era uno de los principios ¿por qué? porque son informaciones muy relevantes ¿cierto? de cada una de las personas que allí aparece de cada uno de los lugares que allí se cuenta pues para mí era importante escuchar eso y tenerlo muy en cuenta que no fuera a quedar por fuera y tratar de pensar cómo hilar la historia trayecto por trayecto cómo no perder ¿cierto? como esa cadencia que era importante también y creo pues que a nivel fotográfico pues es muy fácil trabajar con la obra de Federico pues porque sus fotos son todas cuentan mucho todas tienen tienen ese punto tienen esa historia allí presente a veces trato de de meterle algunas fotos de su archivo que son un poco más abstractas un poco más ¿cierto? unas capas que son más difíciles de leer en un principio para precisamente eso que estamos hablando de esos descansos de esos cambios y siempre ha sido pues un trabajo que he tenido con él pues muy sincero muy directo de yo puedo le decir no esa foto no funciona por esto esto y esto loco que si funciona por esto esto y esto bueno se la cambio por esta claro siempre es bueno siempre es bueno entender desde acá hablando desde los fotógrafos ¿no? no que te excluye sino que yo te estoy viendo en este momento como el editor y de este otro lado estamos los fotógrafos siempre es bueno entender aclararlo que cuando a veces nos dicen esta foto no va es porque realmente pierde discurso nuestro trabajo va a perder fuerza no es por una cosa de que el editor dice no no me gusta porque está qué sé yo x x punto y x elemento porque a mí directamente no me gustó porque no me gustó o sea hay un proceso de análisis en cada imagen que nosotros los fotógrafos a veces no lo tenemos porque no somos editores en la gran mayoría y que el editor si tiene por eso existe el editor y por eso está el fotógrafo entonces siempre es importante tener en cuenta internalizarlo como digo yo que cuando el editor nos dice esta foto si va o esta foto no va hay que hacer caso si nosotros sabemos la historia de esa foto el proceso de elaboración de esa foto lo que por allí nos costó esa foto y uno se enamora por allí erradamente de la foto y el editor llega y te dice no esa foto no va entonces hay que entender hay que internalizar ese hecho que es parte del ejercicio para que nuestro trabajo quede perfectamente bien que es la idea de acudir a un editor porque si no yo hago cualquier hago cualquier selección y pongo lo que yo quiero y listo ¿correcto? sí porque o sea uno tiene que quitarse o ponerse una distancia emocional con las imágenes un ejemplo muy claro es saque a la mascota o saque a la abuelita no ella no es importante para esta historia yo sé que usted la quiere mucho yo sé que lo trata muy bien yo sé que está esperando salir en el libro pero ella no no está contando o este perrito no está contando lo que lo que realmente importa ¿cierto? yo creo que debe haber también mucho criterio mucho desprendimiento de parte de un fotógrafo para aceptar cuando una foto funciona y cuando no hay que hay que ser una hay que ponerse como soltarse liberarse de esas cargas y esas presiones y saber cuándo dar las peleas importante es que yo soy un piano y yo digo todas están mal ¿no? guárdese las dos o tres que sí necesita que sí tiene que tener y veamos cómo podemos incluirla para que usted esté tranquilo o para que el patrocinador esté tranquilo o para que su familia o el protagonista esté contento no sé porque eso también hace parte de cómo se cuenta cómo se cómo se relaciona el proyecto con el exterior y con el entorno tenés la editorial Raya Editorial puede ser así correcto ¿no? Raya Editorial punto com Raya Editorial punto com trabajas me imagino con fotógrafos allí en Colombia y también con fotógrafos que están fuera de Colombia si hay alguien que está escuchando el programa y dice yo estoy qué sé yo en Panamá o estoy en Uruguay y me gustaría contactar a Santiago para que me ayude a hacer una edición de este trabajo quiero hacer un libro y me gustaría que Santiago con todo después de escuchar toda esta información y de revisar un poquito tus redes y ver la página de la editorial dice bueno quiero contactar a Santiago para que trabaje conmigo en este proyecto ¿lo trabajas a distancia o la persona tiene que estar allá ¿lo haces? ¿cómo es el proceso? Sí, justamente pues también la idea es que la editorial pues más que que sea en Colombia es de proyectos latinoamericanos especialmente ahora estamos la otra semana en ICP James Rodríguez presenta su libro Tierra de Árboles también vamos a tener la segunda edición de Sara Pab's The Morning Song estamos trabajando con Alejandro Segarra en su proyecto de armador de World Press Photo fotógrafos colombianos como Tatiana Aristizábalo Chino Romero ¿cierto? para mí es importante lo que me interesa son proyectos donde haya una atención social política cultural y que se esté hablando desde otros puntos de vista no necesariamente los habituales o los que esperamos que haya mucha identidad autoral de quien lo hace que haya mucho compromiso en los trabajos en las historias que se están haciendo ¿sí? y ya la siguiente parte que es el funcionamiento pues hay distintas maneras generalmente la idea es que el autor entra como socio del proyecto los autores pues son los que más visibilidad le pueden dar un trabajo teniendo en cuenta que son quienes conocen la historia quienes la han hecho donde hay mucho interés por su obra y yo lo que hago en muchos casos es acompañar ese proceso desde la edición el diseño la dirección de arte hacer un empalme o una conexión con la impresión y estudiar maneras conjuntas de distribución por las plataformas especialmente en una preventa pero también en las ferias internacionales a través de terceros como son las distribuidoras o las librerías en presentaciones en el voz a voz desde las páginas desde las redes sociales de cada una de las que tenemos desde Raya desde los proyectos personales y me interesa pues ver esos trabajos y saber qué pueden contar ¿cierto? publicarme es fácil cuesta mucho es mucho trabajo es mucha dedicación digamos que usted pone todo ahí como un cambio de ciclo usted hace un libro y está cambiando estás aumentando una era en tu vida en tus formas yo siempre digo que uno deja pasa de ser fotógrafo a autor y eso cambia mucho las cosas la manera en que uno se siente como autor la manera en que lo persiona el mundo las oportunidades que se abren el solo hecho de dejar un legado y dejar una memoria para el mundo para las comunidades con las que trabajas es una ganancia pero tiene mucho o sea tienes que meterle el sudor y lágrimas y sí tal cual Santiago alguna red alguna forma para que te contacten te ubiquen quienes por allí nos están escuchando en este momento dicen no yo voy a contactar a Santiago porque con él quiero avanzar con mi proyecto o quiero iniciar mi proyecto con él bueno pues mira en Instagram nos encuentran nos encuentran como Raya Editorial mi red personal es Escobart aquí al final y la página web es rayareditorial.com y prontamente va a ser .com pues así también nos pueden seguir yo también pues presto asesorías de edición no necesariamente porque necesitan sacar un libro pero si necesitan una exposición o requieren mandar una convocatoria o tienen que presentar un entregable y tiene que estar editado o simplemente para encaminar o para ayudar en un proceso de trabajo pues también cumplo con ese pues ofrezco servicios porque me interesa acompañar procesos buenísimo entonces bueno nuestros oyentes que están del otro lado interesados en contactar a Santiago ya lo saben rayareditorial.com o .co .co por lo pronto y pronto .com y si me quieren escribir al email rayareditorial arroba gmail.com Santiago para cerrar estamos en al momento de que se publica la entrevista estamos en septiembre quedan ya cerca de 3-4 meses para que se acabe el año este 2024 y con que cierras que tienes por allí pensaba algún proyecto personal algún proyecto por ahí que te está que te tiene los ojos despiertos a la noche apá acá ya bueno este es el privilegio de tener el programa nosotros acá nos está enseñando la portada de El pez muere por la boca es mi proyecto personal es un proyecto que vengo haciendo desde el 2016 sobre la resiliencia y resistencia de comunidades en zonas costeras en conflicto por la violencia el narcotráfico y como esas pequeñas acciones de la vida diaria la cotidianidad pues le hacen frente a estas dificultades que trae la droga el narcotráfico el paramilitarismo un proyecto participativo tiene lenguajes mixtos desde lo documental a la intervención al archivo a la puesta en escena o sea es una combinación ahí de elementos y bueno también es una forma de mostrar lo que vengo haciendo y es una forma de seguir la conversación en cuanto a la imagen en cuanto a lo que yo siento por esa fotografía expandida un libro que publicamos entre Raya Editorial y Matiz Editorial que también oficia como imprenta y bueno pues lo pueden seguir en el pez guión bajo muere por la boca en Instagram y ahí he estado subiendo imágenes del proyecto y ya pues este fin de semana el domingo lo hago público ah buenísimo felicitaciones vamos a estar pendiente una vez que se publique de rastrearlo y cuando ya tengas un poquito más de oxígeno que ya hayas cubierto con buena parte todo lo que es el protocolo la presentación los patrocinantes etcétera avisamos cuando tengas ese tiempo y hacemos una segunda entrevista puntualmente sobre tu proyecto ya no vamos a hablar de edición no vamos a hablar de trabajos de terceros sino directamente de este trabajo que estás presentando este próximo domingo al momento de hacer la entrevista me parece perfecto y te agradezco mucho a ti y a los oyentes por todo este rato de conversa espero que en algo les haya servido que lo puedan aplicar a su trabajo yo siempre digo que manos a las mesas a esta área confiada buenísimo bueno Santiago muchísimas gracias por tu tiempo por compartir toda esa información ese cúmulo de conocimientos y ojalá alguien por acá te contacte y salga una relación no solamente de trabajo sino también de proyectos de cosas por hacer que te digo desde que arrancamos con esta idea del programa nos hemos encontrado con sorpresas súper interesantes súper agradables muy muy positivas de lo que se está haciendo a nivel de fotografía en Latinoamérica que por aquí ni teníamos pensado que había un mundo tan grande dentro de la fotografía latinoamericana y digo es justo darlo a conocer difundirlo porque es lo que nos faltaba está allí el talento están las cámaras están las imágenes unas son positivas otras no tanto pero están allí hay gente que está trabajando y haciendo las cosas tremendamente bien así que importante es darlo a conocer y bueno si este si este programa puede servir de vínculo entre una parte y la otra para que esto siga creciendo pues nosotros más que satisfechos no todo no todo tiene que ser económico no todo tiene que ser monetario con esto también se gana mucho así que te agradezco un montón tu tiempo tu información bueno pendiente siempre y ojalá que tengamos pronto por acá de vuelta bueno muchas gracias y nos hablamos pronto bien escuchábamos entonces allí a Santiago Escobar Jaramillo fotógrafo y editor fotográfico con él conversamos esta tarde al momento de hacer la entrevista directo desde Magnizales allí en Colombia recuerden arroba fotoconfede nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan se enteren de cuáles son las entrevistas que tenemos programadas mes a mes nos dejen sus comentarios sus preguntas sus inquietudes el programa se transmite por YouTube estamos como Fotoconfede por Spotify también Fotoconfede y si quieren escuchar esta entrevista y ver algunas notas información proyectos libros que se están publicando exposiciones que se están haciendo concursos que se están presentando fotoconfede.medium.com por allí van a encontrar parte de lo que sucede en el mundo de la fotografía latinoamericana nosotros Federico Muro se despide recuerden el próximo jueves un nuevo programa con un nuevo entrevistado una nueva entrevistada siempre 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 hablando de fotografía que es lo que nos gusta que es lo que nos apasiona nos encontramos la próxima semana con un programa de corte similar chau 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 ¡Gracias!